Yo mi gente, what's good? Esta es Albert Tico y venimos con un video de reacción nuevo Yo, esta vaina salió anoche No pude reaccionarla ahí mismo desde que salió Porque estaba con la familia, tú sabes que ayer era Thanksgiving El día de la acción de gracias y todo eso Que por cierto, Happy Thanksgiving para todos ustedes Que ya está un poco tarde, pero estamos aquí como quiera Pues sí mi gente, el álbum Nibiru salió anoche ¡Anoche! Y aquí le traigo una de las canciones para reaccionarla aquí yo Vamos a ver qué es lo que es con esto Mucha gente me pidió esta porque fue la que más les gustó, dijeron Antes de empezarlo mi gente, le quiero mandar un saludito A una de las personas que comentó en el video anterior A la primera persona, mejor dicho, que comentó en el video anterior Que se llama PPG Yo, shoutout pa' ti, gracias por el apoyo que tú me brindas Y vamos a darle a esto ya Bueno, la canción se llama Patek Yo subo una featuring a Noel AA y Snoop Dogg Like, what? Y este junto de cómo surgió Snoop Dogg con Ozuna y Anuel Bueno, vamos a ver qué es lo que es con esto mi gente Esta es una de las canciones del álbum y vamos a ver Ya no vale la pena dedicarte tiempo Ey Ya no eres esa mujer que me enamoró Damn, girl Ya no vale la pena perder tiempo contigo Ya tú no eres la mujer que la enamoró Tú cambiaste ¿Qué pasó contigo, mi amor? Ya tú hiciste mal Que ya dice que ya no se enamoró Ya no siente nada por ti Todo se acabó It's done Los sentimientos lo maté Ey Cambié el amor por un Patek Los sentimientos lo maté Cambié el amor por un Patek Un Patek Felipe es un reloj bien caro yo Y él dijo que cambió el amor por eso Por un reloj así tan caro Bueno Déjame ver cuánto cuesta un Patek Felipe ahí Para ver si yo lo cambio de también Déjame ver, espérate Déjame ver Patek Felipe Price El precio de Patek Felipe Vamos a ver qué es lo que es Si esta vaina cuesta tanto así Hasta yo lo hago también El precio de Patek Felipe El diable El diable Bueno, mi amor, mira Lo siento por ti Pero esta relación no va a funcionar Yo también cambio el amor por un Patek Yo, esa vaina cuesta 300 mil dólares 300 mil dólares Bueno, el que yo estoy viendo aquí Hay muchos que son más baratos y eso Pero 300 mil dólares Miren eso, mi gente, mira Miren esa vaina, mi gente 300 Espérate que no se ve Mi gente Coño ¿Sabes lo que es? 300 mil dólares por un bendito reloj Manega, mira 300 mil dólares cuesta esa vaina 300 mil dólares Mi amor Mira el amacate Esta relación no funciona Tú y yo peleamos demasiado Hablamos ahorita Me voy por mi Patek Jajai Hasta yo lo hago Mi gente Empezó picante esta vaina Empezó con un trap Yo ya No escucho ningún denso No escucho ningún reggaetón Por fin le metí un trap Osuna está muy metido Para el denso Los reggaetón Ahí quería escuchar un trap Ahí Durísimo Sonó ahí Nadie Que duro Suena ese instrumental ¿Quién habrá sido Que lo haya hecho? Este tiene como un estilo Así de Hear this music Creo que fueron ellos Déjeme saber en los comentarios Si tú sabes Quién fue que produjo Esta Esta Este instrumental Y todo eso Pero me suena como Hear this music Perdiste el tiempo Mi amor Ya lo tuyo pasó Pero él dice Que tiene otra en su cama Pero cambió el amor Por un Patek Él cambió el amor Por la fama Entonces ahora Se está tirando A la mujer que quiera Me está gustando La canción ¿Qué te piensas? Ah no No está gastando 300 mil Dijo 100 mil Ahí 100 para quitar Y oye Congratulation Pausuna Felicidades Porque firmó un contrato Mira Multimillonario Ese tipo Tiene dinero Con cojones Ahora Bueno No se lo van a dar Todos juntos Se lo van a dar Con tiempo Pero como quiera Según él Que él dijo En una entrevista Con a los fuckers Que fue un contrato De 100 millones De dólares ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Creen que es verdad eso? ¿Ustedes le creen? Diable ¿Tanto dinero así? Sí Una pregunta para ustedes ¿Qué ustedes darían Con 100 millones De dólares? ¿Qué ustedes darían? Bueno Yo ayudaría A todos los que me ayudaron A todos los cercanos míos A A toda Toda la persona Que estuvieron ahí conmigo Y también donaría A muchos lugares también De niños que necesitan ayuda De gente enferma Y todo eso Pero Tanto dinero así Wow Yo sé que cuando Uno tiene mucho dinero Viene mucha gente Que se pega de ti Que tú no conoces Y que Mi niño ¿Cómo tú estás? ¿No te recuerdas Que yo te cambiaba los pañales Como estaba chiquito? Y tú ni sabes Quién es esa persona Los sentimientos Lo maté Cambia el amor Por un pastel Los sentimientos Lo maté Que dura Esta canción Mi gente ¿Cuál es tu favorita Del álbum? Ya yo he escuchado Un poco de esta Y por ahora Digo que esta No he escuchado A las otras Porque estoy pensando Hacer varias reacciones A cuáles otras Quieren que yo reaccione Pero esta La tengo en mi favorita Ya Desde que la escuché Y todavía no ha cantado Snoop Dogg Estoy esperándolo a él Porque nadie como yo Va a nacer Maté Lo te amo Y lo te necesito Y siempre te dejo en visto Ay Esa tipa se tiene que estar Casi matando Maté Lo te amo Y lo te necesito Y siempre te dejo en visto Ya te estoy ignorando a ti Y la tipa Mandándole mensaje Mandándole mensaje Y ya no quiere saber nada de ti Esa tipa está a punto De asesinarse Oye Vayan a ayudarla Vayan a aconsejarla Mejor Porque Está bien asfixía a ella Oye Te cambio por un Lamborghini Y un Richard Miller Parece que ella se descuidó De él Y él entonces Se enamoró de otra persona Se enamoró de otra chica Oye Si Mi amor Oye Está bien que uno Le tiene que prestar atención A la mujer Y todo eso Pero ustedes también Préstenos atención A nosotros Porque Coño Hice tanto dinero Que la humildad Ya no se ve Dios se pasó Por lo menos No escucho a nosotros Reciclando letras Y me está gustando Lo que está diciendo Tú sabes que Ahora está haciendo Mucho dinero Y mucha gente dice Ya tú no eres humilde Ya tú no eres como antes Y nada de eso Mi gente Aunque tú quieras Pero no el dinero Te va a cambiar Te va a cambiar Te va a cambiar Puede ser de buena forma O de mala forma Pero ya porque tú Enseñas lo que tú te compras A leer tu trabajo Y todo eso Ya mucha gente piensa Que tú no eres humilde Por eso Tú te estás matando Por eso Hazlo tú también Yo te apuesto Que tú hubieses hecho Lo mismo Si tú tuvieras esa posición Y ahí viene Snoop Dogg Yo tenía tiempo Sin escuchar a este tipo Este tipo ya está retirado Como quien dice Porque él tiene sus negocios Su business Y no necesita nada de eso No necesita nada de eso O sea que ya Él está set Pero aquí se juntó con Ozuna Él dijo en una entrevista Que se juntó con Ozuna Sí, él le escuchó Ozuna En la radio Y le gustó como cantaba Ozuna Y quisieron juntarse En esta canción Ella empezó bien Snoop Dogg Aquí Empezó bien ¿Cuál es tu canción favorita De Snoop Dogg? A mí me gusta A mí la favorita Siempre me va a ser La de que Tú le hiciste mucho daño A ver por eso Él está solo Él está en su propio camino En su propio vecino Él solo Ya no quiere nada contigo Así que sigue tu camino Menor Yo duro Hago mejor sin ti Y hago más dinero sin ti Digo, es verdad Porque ya no tienes Que compartir dinero con ella Es solo tuyo Ahora Tú me entiendes Ok, por eso lo entiendo Los sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas Yo lo sé Porque nadie como yo Va a nacer Ya ves Qué dura esta canción Mi gente La verdad es que me ha sorprendido No me importa cuál otra yo escuche Ya sé que este es mi favorito Y la voy a estar escuchando mucho Y se la voy a dedicar A un par de exes por ahí Tú me entiendes Bueno mi gente Vamos a parar este video de aquí Déjame saber en los comentarios Qué te pareció esta canción Es tu favorita del álbum Sí o no Déjame saber en los comentarios Cuál otra quieren que yo reaccione Y ya ustedes saben No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Sígueme en Instagram En el link que está en la descripción Y activa la campanita Para que te avise cuando suba los videos Y a tu sábado ¡Lo quiero!